Oye hermano, esa mujer se tiene bien frikiado así. ¡Ello! ¡Se prendió este parajuste! ¡Para que te enamore! El original no inventes. ¡Dile! ¿Qué quieres de mí? Ya me tienes nervioso, no, no sé ni qué te voy a decir. Necesito compasión porque pierdo la razón. No te burles, no te rías de mí, me haces pasar pepe penas. Delante de mis panas, ¿será que te tendré que escribir? Se supone que yo nunca me pongo así. Pero, pero, me quiero morir. ¿Cómo quieres que me vuelva el autoestima? Tú con tu sonrisota, mientras yo tatatatabudeo. Cada vez que te veo, se me tatataba, traba la lengua, tatabudeo. Tú, tú, dime, 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 ¿qué es que me das? ¿Para que te enamore, pa' que te enamore, pa' que te enamore? ¿Qué, qué, qué quieres de mí? Yo me muero de pena, que cada vez que tenemos que salir, se me baja la tensión, cambia de conversación. Dame tu tiempo para pensar, qué decir, me haces pasar pepe pena. Y ya no puedo hacer nada, yo balbuceo si estás cerca de mí. Se supone que yo nunca me pongo así. Pero, pero, me quiero morir. ¿Cómo quieres que me vuelva el autoestima? Tú con tu sonrisota, mientras yo tatatatabudeo. Cada vez que te veo, se me tatataba, traba la lengua, tatabudeo. Tú, 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 dime, 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 que te enamore, que te enamore, que cada vez que te veo, se me tatataba, traba la lengua, tatabudeo. Tú, 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 para que aprendan como se sabe, como te enamore, robin, dime. Cada vez que me enreda la lengua, a la fuera en tu cuerpo, en tu labio, muñeca, no sé qué me hace, cada vez que te veo, yo, yo, tatabudeo. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!